Gracias a los alumnos que están con nosotros. Y bueno, hemos planteado un panel con expertos, en este caso, no solo mexicanos, como estamos en Mario, pero gente que estamos vinculados, estamos trabajando el tema de agua y desarrollo en México, o desde México, porque también algunos de nosotros podrían estar trabajando cuestiones fuera del país. Pero bueno, como introducción de la charla de Esteban, este panel se pretende visualizar como continuidad de una larga charla que estamos iniciando desde hace tiempo, que continuamos el día de hoy aquí en León, pero que esperamos obviamente continuar en la reunión de octubre en Guadalajara, en la Red Waterplatz, que va a tener como tema central básicamente estos temas. Empezaré presentando a cada uno de los miembros de la mesa, empiezo con María Luisa Torregrosa, que habló comentando la conferencia de Esteban Castro. María Luisa Torregrosa es investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica en México, y es doctora por el Colegio de México en Ciencias Sociales, con especialidad en Sociología, y como lo mencionó, en algún tiempo trabajó en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agro. Mario Edgar Rópez es licenciado en Institutos Internacionales por la Universidad de Guadalajara, maestro en Política y Gestión Pública por el ITESO, y bueno, ha realizado estudios en temas de procesos políticos, democracia, gestión ambiental, gestión sustentable del agua, su tema de especialidad es la geopolítica del medio ambiente, los procesos de integración regional, actualmente es coordinador del programa de Colegio Política. No, 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 soy jefe del Centro de Investigación. Soy jefe del Centro de Estudios ahí en el ITESO, hasta el día de mañana. El Urdes Amaya Ventura es doctora en Ciencias Sociales y maestra en Acción Pública y Sociedades Contemporáneas por la Escuela Normal Superior de Cachán, Francia. También cuenta con la Universidad de Administración Pública por el CIDE y es licenciada en Ciencias Políticas por la UNAM. Es profesora, titular, sé en el tiempo completo, adscrita al Departamento de Estudios Institucionales de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Coajimalpa. Raúl Pacheco Vega es profesor del Centro de Investigación y Ciencias Económicas en la División de Administración Pública del CIDE en Aguascalientes. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Guchis, Colombia. Y, pues bueno, él es de aquí de Guanajuato, de aquí de León, está en su casa. Bueno, ha trabajado y, bueno, ha publicado en varias revistas del tema de política, política comparada, política pública ambiental, especialista, sobre todo en políticas de saneamiento. Y el doctor Daniel Tagre, profesor de la Universidad de aquí de Guanajuato, del Campus León, del Departamento de Estudios Sociales, doctor en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, en su línea más particular de ecología política, maestro, y licenciado en Economía. Y un profesor aquí del Departamento de Estudios Sociales. Bueno, yo soy Alex Caldera, profesor de esta Universidad del Departamento de Gestión Pública. Y, pues bueno, la dinámica es la siguiente. Les haré una pregunta y tendremos hasta cinco minutos para desarrollarla. Aparte también de lo que traigan ya, la idea es que los estudian, los estudian preparado, lo que han venido trabajando. De hecho, las preguntas están pensadas y un poco también como continuidad a la charla de Esteban. Y para después tener réplicas de tres minutos, cada una, para hacer un diálogo, una charla más bien fluida de este panel. Bueno, la primera pregunta, y que en este caso le pediré, voy a empezar de esquina izquierda, en este caso Mario López, le pediré, me desarrolle de alguna manera, empezando a charlar sobre su perspectiva en la relación entre agua y desarrollo, y particularmente desde el punto de vista de las ciencias sociales, como la ha venido trabajando, cómo reconstruye esta relación. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, la de la Universidad de Guanajuato, es para mí un honor estar aquí, gracias Alex, también, muchas gracias. Yo trabajo la perspectiva del pensamiento complejo, y la he tratado de aplicar en el asunto del agua, y creo que de ahí hay algunas reflexiones sobre el desarrollo que pueden, como darnos algún orden. La primera es, también, el pensamiento complejo, integra la idea del desarrollo, pensando, obviamente, en sus límites, ¿no? O sea, la discusión que se está dando desde esta perspectiva, es que el desarrollo tiene sus límites, ¿no? Y que lo que tenemos que cuidar en relación al agua son las posibilidades reales que tiene el desarrollo humano frente a los ciclos, en particular, frente al ciclo del agua. Porque los sistemas, los ecosistemas, tienen un poder de resiliencia, un poder de integración, pero cuando hay una sobrecarga en el sistema, cuando sobrecargamos los sistemas, pensando en el desarrollo, entonces, entramos a la fase del desarrollo al inverso, o sea, es decir, a la medida en que no cuidamos los ciclos, no nos cuidamos a nosotros mismos, ¿no? La lógica de la relación es que, si bien la administración del agua depende de la sociedad, la sociedad también depende de la forma en que administra el agua. O sea, esta relación, digamos, dialógica que se da entre la forma en que abordamos este elemento vital, pero también la forma en que nos aborda el elemento vital a nosotros. Y de ahí se genera un nuevo conocimiento sobre el asunto del desarrollo, ¿no? Tenemos cinco minutos, entonces, muy rápido. Pero, por ejemplo, en Guadalajara tenemos el caso del río Santiago, uno de los ríos más contaminados de México, ¿no? declarado por diversas organizaciones civiles y científicas como una catástrofe ambiental. Y siempre vemos esta catástrofe ambiental, pensando en términos de desarrollo, como bajo esta frase que nos puede describir un poco la relación compleja, siempre decimos, el hombre y las mujeres obviamente contaminan el agua, ¿no? o del hombre o de las mujeres depende la contaminación del agua. Pero también es cierto al revés, que de la contaminación del agua dependen los hombres y la contaminación de los hombres y las mujeres. En el caso del río Santiago es muy, este, como muy típico, ¿no? Porque si pensamos no solo que nosotros contaminamos, sino que nos contaminamos a la hora de contaminar el agua, pues entonces surge la realidad de que el hombre económico no puede ser hombre económico si no contamina. ¿Qué vamos a hacer con eso? O sea, si eso es una realidad, que el hombre económico no puede ser económico si no contamina, ¿hasta dónde están sus límites? O sea, se trataría de aceptar que somos seres contaminantes y desde ahí, ¿qué derivamos, no? Pensando en que a la hora que nos desarrollamos, contaminamos, ¿hasta dónde estarían nuestros límites? Entonces, me refiero a, esto abriría una discusión sobre la tecnología que debemos aplicar en esta aceptación de que también somos contaminadores nosotros. Lo digo porque creo yo que la visión más fácil es tener esta visión conservacionista, ¿no? De la naturaleza, en donde no intervenimos y donde nos ponemos y nos rasgamos las vestiduras a la hora de la contaminación, cuando deberíamos abordar como responsablemente, y hablo de la ética pública, de que sí contaminamos, entonces la idea es hasta dónde estamos en relación al sistema, hasta dónde aportamos en la residencia de los sistemas, porque desde el punto de vista complejo, esta es la clave, cuando rompemos el sistema, rompemos la vida, nos rompemos a nosotros mismos. Y en el caso del río Santiago es increíble, o sea, la justificación para que las empresas continúen descargando aguas crudas de sus procesos industriales al río Santiago, es precisamente que sin esto no tenemos desarrollo, o sea, ahí queda como demostrado el asunto de que el desarrollo está ligado a un proceso de contaminación. Yo pienso, desde el pensamiento complejo, que si aceptáramos esa idea, la podríamos trabajar intelectualmente mejor, y podríamos aceptar realmente cuáles son los límites a los que estamos llegando. La idea de la complejidad es la idea de estudiar el límite, o sea, de trazarnos la idea del límite, no de rasgarnos vestiduras frente al concepto de desarrollo o sus políticas, sino cuál es el límite del sistema. Y hay un reto técnico, interdisciplinario, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que yo puedo decir en primera reacción. O sea, estoy de acuerdo con la posición de Esteban, en que debemos analizar el término, y yo creo que lo que podría aportar el pensamiento complejo es eso, la lógica del límite de los ecosistemas. Bueno, igualmente, antes que nada, agradecer a Alex, a Daniel, a la Universidad, la invitación para participar en este seminario que nos enseña mucho. Respecto a estas dos primeras preguntas, la reflexión que me surge es que la relación entre agua y desarrollo, para empezar, no es directa, no es claramente decir en una región donde hay mayor cantidad de agua, por ende, habrá un mayor desarrollo. Ni siquiera en el aspecto económico, tampoco en otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo humano, como es la salud, como es el bienestar de las personas. Esto a nosotros tal vez nos parezca muy evidente porque todos hemos visto ese clásico mapa de la Conagua que nos muestra la disponibilidad de agua y cómo está repartida esta disponibilidad en las diferentes regiones del país. y sabemos que en el sureste pues está concentrada la mayor proporción del recurso, mientras que en el norte el recurso escasea y que la distribución de litros de agua por habitante pues es muy contrastante entre ambas regiones. Y entonces uno pensaría, bueno, donde hay más agua tendría que haber más desarrollo y no es así. Por el contrario, si observamos los índices tanto de educación como de salud de los habitantes de las regiones del sureste pues son las que presentan índices más bajos. Entonces, una primera reacción es esta subrayar que la relación entre agua y desarrollo no es evidente, no es directa en este sentido. ¿Y por qué no lo es? Bueno, pues porque ahí interviene una serie de factores relacionados con el manejo del agua. Y ahí justamente podemos ver la relevancia de que las ciencias sociales intervengan y reflexionen y tomen una postura sobre este tema que como decía hace un rato Alex en su comentario pues aparentemente no tendría por qué ser del interés de politólogos, de sociólogos. Todos nosotros estamos en el área de las ciencias sociales y sin embargo todavía el interés de las ciencias sociales por el tema del agua es relativamente reciente. Y todavía tenemos que buscar un mayor reconocimiento por parte de los ingenieros, por parte de los hidrólogos que a veces nos dicen, bueno, y un politólogo ¿qué tiene que decir acerca del tema del agua? Pues tenemos que decir cosas respecto a esta parte, esta parte del manejo del recurso. Y el manejo en términos no nada más de gestión como señalaba Esteban hace un rato que es un punto importante, pero también el manejo en términos de la dinámica sociopolítica que se genera en torno al agua. Y en esa dinámica sociopolítica pues estamos participando no sólo como académicos, no sólo como funcionarios, sino evidentemente como ciudadanos. Y establecemos relaciones y establecemos interdependencias y lo deseable sería que estableciéramos también mecanismos de coordinación y de cooperación para que el manejo del agua pudiera contribuir a que tengamos mejores niveles de desarrollo. ¿Cómo atienden esto las ciencias sociales? Que es la pregunta siguiente. Bueno, desde el punto de vista de los estudios institucionales, que es lo que yo manejo en mi departamento y en mi análisis, ha habido posturas, sobre todo desde la parte del análisis económico, cómo se regula el manejo del agua, pero también cada vez con mayor importancia y con mayor visibilidad, se ven otros estudios más de carácter sociológico, sociopolítico también, justamente para analizar cómo estas interdependencias y estas relaciones que se generan en torno al agua derivan ya sea en relaciones de coordinación o en relaciones de conflicto. ¿Y qué impacto tiene esto en el desarrollo tanto humano como regional o de una comunidad? Me parece que estamos todavía pasando por una etapa en la que esta visión sociológica trata de combinarse de mejor manera con una visión económica. Todavía estamos en ese proceso. Me parece que es necesario que lo avancemos con mayor rapidez y creo que estos foros nos ayudan a tener este tipo de intercambios y que podamos en un momento dado decir bueno, las ciencias sociales ocupan ya un lugar muy relevante en la discusión de este tema que como estamos viendo y viviendo actualmente es un tema netamente social, netamente político y las ciencias sociales tienen que tener una mayor presencia en la discusión de un tema como el agua. Gracias. Bueno. Yo quiero partir de señalar una cosa. Si bien coincido con Esteban en la ansiedad de hacer esta diferenciación entre lo que es un proyecto político de desarrollo y una política de desarrollo, creo que eso es importante hacerlo, yo no tengo mucha fe en ninguna de las dos. ¿Y qué es lo que a mí me importa? Porque por las condiciones en las que estamos actualmente por la determinación de instalar un capitalismo voraz y por qué eso enfrentarlo supone realmente un nivel de imaginación muy grande y de fuerza y de lucha social de otra magnitud. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Pero sin embargo hay principio de esperanza desde mi perspectiva. ¿Qué es lo que a mí me interesa? A mí me interesa tratar de entender y de desentrañar esas resoluciones comunitarias que resuelven el tema del acceso al agua de forma más equitativa, equilibrada, con base en la cooperación y que muchas veces son por los buenos o por los malos motivos. Nos hemos encontrado que surgen y emergen o por una tradición de larga plaza porque me interesa también entender cuál es la cultura en correspondencia, cómo se sostienen esos procesos y cuál es el nivel de posibilidad que tienen en las condiciones reales, sobre todo en el caso particular de México. Y lo estamos haciendo tanto en las zonas, ahora con el proyecto con CONACYT vamos a empezar a explorarlo en las zonas de riego ¿en qué medida? ¿La política de modernización impactó o no a las formas tradicionales de organización para el riego en los distritos de riego? Que había realmente organizaciones muy interesantes, no muchas, pero estaban y que queremos ver qué pasó con ellas por un lado. Y también en las zonas rurales y peruanas en donde la población resuelve el problema no a título personal acarrando al agua, comprando botellas, sino resolviéndolo a partir de organización comunitaria de diferentes maneras. Creo que hay mucho que aprender y creo que todavía no sabemos qué posibilidades tienen, pero que a pesar del tiempo, por ejemplo, el caso de los trabajos que hizo Jacinta Parán en la pequeña irrigación, demuestra que éstas han perdurado a lo largo del tiempo y más allá de las políticas que se establezcan y que están dispuestas a cambiarse el nombre al que la política decida, pero permanecer en su proceso de organización social. Yo creo que eso nos va a dar grandes aprendizajes para mí. Ese es el punto en el que yo quiero centrar. Gracias. También quiero agradecer tanto a Alex como a Daniel la invitación, quiero agradecerle a Esteban también. Todo lo que nos ha enseñado tuvimos el privilegio de tenerlo el año pasado también y tuvimos que un dos de ustedes también visitar. Quisiera hacerles un comercial de 15 segundos a los estudiantes porque creo que es importante en el contexto de este seminario que estás organizando recordar que todos los participantes tenemos experiencia empírica y esto es importante sobre todo en la segunda pregunta, ¿cómo las ciencias sociales reconstruyen esta relación? Pues no nada más te avisamos. Todos los que, absolutamente todos los que estamos aquí en la mesa y Esteban y la profesora Vega, todos hemos hecho estudios científicos y esto es importante porque uno no puede resolver un problema de agua a través única y exclusivamente de la teoría. Yo creo que es fundamental teorizar a partir del aprendizaje de las experiencias. La tipología que presentó Esteban hace una hora sobre las luchas es resultado del estudio repetido continuo analítico de una serie de casos de estudio. Entonces creo yo que es fundamental que estemos en este diálogo porque tenemos ambas cosas. Yo voy a hablar en un minuto y medio de las dos disciplinas que me ocupan a mí primordialmente. Yo originalmente soy ingeniero químico, soy de aquí de León, soy el estado de la Universidad de Guanajuato, tengo una especialidad en ciencia del cuero, estuve en la industria cortidora por ti, cuero, contaminé mantos de clífero. Pero yo sí quisiera enfatizar las dos disciplinas que trabajo. La primera es la política, la política pública, en mi doctorado tengo un doble major en ciencia política y en geografía humana. La política es poder, es el estudio del poder. Y como mis colegas ya lo han enfatizado, el ver al agua como un recurso natural es una forma muy pobre de verlo. Es un recurso político. Nos guste o no nos guste tener acceso a agua te da poder. Tener el control del agua te da poder. No tener acceso o ser pobre de agua te quita poder. La segunda dimensión es la geografía. Soy geógrafo humano y continuo dándome cuenta de que a pesar de que siempre salen las proposals, las call for papers de artículos sobre geografía y vamos a hablar ahora sí de la relación agua-territorio, sigue siendo nada más habladita y por encima la relación del agua-territorio. Cuando nosotros, sobre todo los que yo me confieso estudiante del agua urbana, los que estudiamos el agua urbana decimos, es que nosotros estudiamos los procesos políticos en la escala urbana. Está muy bien, nada más que las ciudades están incrustadas en cuencas, están incrustadas en territorio que tiene diferentes escalas. Entonces, cualquier análisis que ustedes hagan de política hidráulica y esto es importante sobre todo para la segunda pregunta, si no utilizan ustedes la variable espacio ustedes están haciendo un análisis muy pobre. Entonces, yo los invito, aunque sean estudiantes de ciencias políticas de administración pública de gobierno, yo los invito a que siempre piensen desde la perspectiva de la escala del espacio y la localización. Gracias. Bueno, la pregunta resulta bastante compleja en realidad de poderla abordar. Desde mi perspectiva, bueno, yo fui formado como en la licenciatura de administración de doctorado como economista y en todo y en todo se me dio un único enfoque que fue el ortodoxo y entonces es ahí cuando me encuentro en la iniciativa del problema de lo que plantea aquí Alex, cómo lo abordamos o cómo se construye desde las ciencias sociales esa relación con el agua y me parece esto bastante interesante en el sentido de que el día ayer, el día domingo me encontré una publicación en la jornada y usualmente lo sigo por Facebook y vi varios de los comentarios que se venían dando ahí y me llamó la atención que en el debate entraron dos chicos de economía y esa forma tan prepotente y dominante de la visión economicista, ¿no? Obviamente todo reduciéndolo a cuestión de eficiencia y en este sentido de cómo el tratar de construir la privatización del agua iba a generar procesos de desarrollo según ellos y eso me parece bastante peligroso porque desde las universidades enfrentamos un gran reto y es la dogmatización del pensamiento que es a lo que de manera tangente tocó este tema, ¿no? Y es que a los economistas y a los ingenieros que son actualmente los que tienen o dominan el tema meten enfoques en el caso de los economistas totalmente de racionalidad económica que es lo que está impactando verdaderamente en nuestro sistema de gestión del agua lo que se viene prolongando como la ley de aguas nacionales es prácticamente esa forma de mercantizar el agua aunque lo nieguen diciendo que no hay privatización del agua pero la intencionalidad es total en ella entonces esto impacta o no impacta en el desarrollo entre la relación agua y desarrollo y pues es total sin embargo aquí lo que nos vamos a encontrar como pone Esteban es cuestionar lo que es desarrollo por ejemplo lo que nosotros estamos actualmente con la empresa El Zapotillo que va a traer agua prácticamente de Jalisco hacia León y que se viene manifestando como una bueno desde las autoridades como una cuestión de interés general para el desarrollo entendiendo es de María Luisa de únicamente el sinónimo de crecimiento económico y entonces pasamos por las calles de León con un anuncio totalmente mentiroso y cínico que dice que Zapotillo es un proyecto que generaba para siempre y entonces te empiezas a preguntar Dios mío ¿cuál es la señal que tú estás mandando a la ciudadanía y su impacto que va a tener en tal entonces en este sentido nos enfrentamos a determinar cuál es el tipo de desarrollo lamentablemente en la universidad no se nos está enseñando una cuestión del pensamiento crítico realmente para identificar y pensar cómo afectan estas iniciativas la cuestión de qué tipo de desarrollo no nos cuestionamos ni qué tipo de desarrollo estaban por ejemplo planteaban ahí las cuestiones del buen vivir o de crecimiento o economía cero eso no es tocado a nivel de licenciatura lo tenemos que ver por nuestros propios caminos en realidad pero en este sentido también nosotros sufrimos de un proceso de la calidad de la democracia en el sentido de que no somos consultados en el tipo de modelo de sociedad en el cual nos queremos involucrar y cuál es el que queremos actualmente creo que yo he mandado a mis alumnos de desarrollo regional a colonias irregulares y lo que encuentran son mujeres embarazadas acarriando agua en una carretilla cinco garrafones de 20 litros y te preguntas cuál será el impacto que tendrá Zapotillo y lo único que te encuentras es que efectivamente habrá un tipo de desarrollo pero para quién para Begoa que es una de las principales que está involucradas en la construcción de Zapotillo y lo que vemos es una españolización de la gestión del agua en México total nos está pasando lo que está pasando en España espero que esto vaya convergiendo también en un movimiento de una nueva cultura del agua como pasó allá pero en donde realmente también se ponga en la llaga la cuestión de qué tipo de camino queremos como sociedad o sea cuestionarnos esta parte del desarrollo desarrollo para quién entonces en este sentido el llamado es las instituciones pueden hacer algo y a mi parecer debemos ser muy cuidadosos en esto no creo que toda la ciencia social como tal puede enfrentar una problemática multidimensional como la que estamos enfrentando al menos la economía ortodoxa que es la que domina en Conagua ya nos está demostrando que no es el problema entonces Esteban señalaba la economía ecológica lamentablemente en el ámbito de las políticas públicas un enfoque como el de la economía ecológica no tiene impacto es número y únicamente está en la presencia de la academia como un enfoque crítico ¿cómo lograr realmente transitar y poder empoderar a la sociedad para eliminar ese enfoque de racionalidad de los economistas o ese enfoque de ingeniería que actualmente domina para realmente encaminarnos a un proyecto de sociedad que realmente impacte en los diferentes estratos socioeconómicos en la gestión de nuestros recursos naturales y ahí es donde yo veo el verdadero reto que como ciencias sociales debemos generar ¿qué enfoques realmente qué enfoques contribuyen ahí? Bueno para borrar la segunda la segunda pregunta el segundo lo que preguntas solo mencionaré que precisamente mi interés en la test doctorado pasó precisamente a partir de las dos sentencias que Esteban ha planteado por un lado la sentencia ampliamente aceptada en el mundo tanto político como académico de que la crisis del agua entendida esta crisis del agua como degradación de los cuerpos de agua de los los temas de inequidad en el acceso son necesariamente una crisis de gobernanza y es aceptada a veces bien lo dijo también Esteban en términos de decir que parecía que eso es un avance pero realmente hay interpretaciones sobre lo que se refiere esto bajo un mismo discurso inclusive se manejan centradas en este núcleo medidas que van desde la propia privatización que se hagan en una visión del agua como bien económico a iniciativas más avanzadas progresistas que pudieran estar centradas en el tema del agua como derecho humano dice que eso en mi caso originó el interés del trabajante de doctorado pero que yo lo estudié a nivel de las élites políticas de los organismos internacionales de lo que hace la CUNA en términos de la política nacional que se enraizó en esta medida de la política de la modernización iniciada en 1989 convergiendo en la creación de la CNA con la llegada al poder de un grupo que de alguna mano bajo también este planteamiento de la Comisión Trilateral de la crisis de ingobernabilidad que ellos planteaban y que la respuesta es bajar la demanda pues generar un esquema de retirada del Estado en este caso del modelo de política en este caso para la crisis del agua donde se retira el Estado donde interviene la participación privada y obviamente adoptar la política como tal inclusive a nivel local sobre todo en los procesos en los que se los va avanzar a nivel local como Navascalientes en Saltillo en Cancún donde la iniciativa privada empezó y obviamente nos llaman los distritos de Riego etcétera que ya nos planteaba María Luisa pero entonces se justifica a nivel de la entidad política el discurso de la modernización bajo esta lógica de retirar del Estado del liberado como bien económico y por lo menos tenemos la lucha social que ha tratado de reivindicar el derecho humano al agua del movimiento social pero inclusive lamentablemente a veces vemos en la población una aceptación de la primera sentencia y vemos muy natural el discurso que nos maneja muy bien como también lo decía Daniel que es por ejemplo proyectos como el de Zapotillo que lo que hace nada más son políticas de incrementar la demanda no cuestionan el modelo de desarrollo que finalmente está presionando por más agua o sea no se está cuestionando que le hago por ejemplo la industria cortidora la industria automotriz que es el modelo que se está adoptando pues es de alto consumo de agua y en ese sentido no va a alcanzar siempre ni uno ni dos ni tres Zapotillos de Zapotillo van a ser necesarios más Zapotillos con las implicaciones entonces se justifican políticas que en términos generales reprimen reintegran o reproducen las inequidades en el acceso y en la degradación ¿cómo ven ese planteamiento? aquí me voy a saltar un poquito quizás le pide que no dar a Lourdes que aborde esta perspectiva lo que pasa yo creo que es que el primer problema es que no nos hemos puesto de acuerdo en que entendemos por gobernanza creo que ese es un primer problema muy claro este término incluso académicamente todavía no está claramente definido menos aún cuando hablamos de como entienden los funcionarios y los tomadores de decisiones lo que es la gobernanza entonces algunos toman la gobernanza como una manera de integrar con una mayor participación a diferentes actores tanto gubernamentales como sociales en la tensión de un problema en este caso la gestión del agua o el manejo del agua otros toman la gobernanza más asociada como una idea de gobernabilidad pues que haya la posibilidad de tomar decisiones que no generen mucho ruido o que puedan ser implementadas sin mayor problema en la práctica al menos lo que yo he podido ver a partir de mis estudios empíricos porque efectivamente como mencionaba Raúl pues todos nosotros hemos hecho un trabajo empírico fuerte lo que he podido ver ha sido pues una una resistencia a involucrar a actores sociales planteando que bueno finalmente esta cuestión del agua es un tema muy técnico es un tema que no cualquiera puede entender y que entonces bueno pues hay que dejárselo a quienes sí tengan un conocimiento más clave de la materia y esa reducción de la participación social empieza desde el no otorgar la información suficiente para que pudiera darse esta participación entonces no es extraño lo que lo que dices que finalmente con un mismo concepto se van dando decisiones contradictorias se van implementando políticas que no no se les ve que vayan en un mismo sentido y lo que se ha privilegiado ha sido el manejo económico y la búsqueda de una cierta eficiencia económica yo recuerdo un funcionario en la ciudad de Pachuca Hidalgo con quien tuve la oportunidad de conversar y que me mostraba con mucho entusiasmo el mapa de las colonias a las cuales atendía el organismo operador intermunicipal en Pachuca y me decía que su estrategia había sido atender primeramente darle prioridad a las colonias en donde si pagaban el mapa para después poder tener fondos con los cuales poder seguir manejando el recurso y cuando yo le planteaba bueno y la equidad que pasa con eso me decía bueno eso llegará después ya cuando tengamos los suficientes fondos gracias a nuestra estrategia de primero darle el agua a quienes estamos seguros que nos lo van a pagar con el tiempo podremos pensar en ese en ese problema entonces la idea de la eficiencia económica me parece que se ha seguido privilegiando y que en la medida en que no nos pongamos de acuerdo sobre bueno que entendemos por gobernanza es deseable no es deseable de que manera se refleja en la toma de decisiones real en cada caso pues vamos a seguir teniendo ahí el concepto muy llamativo muy actual si se quiere pero que no nos ayuda en mucho a resolver problemas concretos como el costumbre del mundo Alex yo pensamos mucho y me llaman entonces no iba yo a hablar de la edición de gobernanza ya se habló creo yo que el punto ya es menos explicativo y más propositivo es decir ¿cómo diseñamos políticas públicas para gobernar para estrechar la brecha bíblica y la brecha bíblica es un concepto del que yo he estado trabajando en últimos años en donde la brecha es el espacio que existe entre el derecho humano al agua entre lo que nosotros deberíamos de tener y el acceso real que tiene el individuo y les reitero esto de nuevo yo soy profesor también pienso mucho en los estudiantes creo yo que la reflexión que yo les decía a los estudiantes es que no se les olvide la heterogeneidad de los casos yo he estudiado el caso del zapatillo he estudiado manejo de agua en Canadá he estudiado manejo de aguas también en en Atlanta he visto el manejo de agua en París y en Madrid y lo que veo en todos los casos empíricos es que hay tanta variación en los casos que un modelo de gobernanza no responde a todo ese es un gran error es un error de las políticas neoliberales es un error de quienes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico quienes ya sé que me quieren matar pero no importa porque la OCDE y todas esas organizaciones de tipo Brookings Institutions nos están implantando desde arriba desde el norte un modelo de gobernanza del manejo integrado de recursos cívicos que en realidad en poco se aplica en los casos empíricos sobre todo en México en realidad si ustedes no integran como lo dijo bien Esteban lo dijo María Luisa no tiene a través de mis colegas si ustedes no integran el conocimiento étnico el conocimiento autóctono de las comunidades indígenas de todas esas primeras naciones están creando y repitiendo y reificando esos modelos como lo dijo Álex esos modelos de organización de la crisis el año pasado en agosto tuve la oportunidad de ir a la expo agua número 20 que organiza cada año el estado de Guanajuato la comisión estatal del agua de Guanajuato y estaban representantes de la comisión nacional del agua en la comisión estatal estaba elinda también ahí presentes y la discusión surgió un poco con el tema de la gobernanza y en qué sentido se dio y me parecía muy interesante y era un poco lo relacionado con la participación ciudadana y la forma en que ellos me los sintetizaban el proyecto El Zapotillo fue un poco en la metodología de marco lógico que ellos emplearon y esta metodología de marco lógico pues implica la participación de actores el problema fue la selección de actores que ellos incorporaron para determinar que el proyecto Zapotillo era viable entonces ahí hay un sesgo terrible ¿por qué? porque entonces ellos comprendieron que esta parte de gobernanza como dice Ludo estaba muy atado a una cuestión de eficiencia y podemos traducir desde la economía política la cuestión de la eficiencia como un aspecto de la maximización de la ganancia y ello resultó bastante perverso pero se los hicimos ver y la reacción fue de enojo y el enojo fue ustedes no estuvieron ahí para determinar cómo se hizo la cuestión de marco lógico bueno nos dieron la razón en el sentido de qué tipo de actores fueron los invitados ¿no? por el poco aspecto de cuestionar si ese era el aspecto de urbanidad entonces uno de los puntos y yo soy muy arriesgado a decir es que prácticamente esta gobernanza está dominada por la lógica de la eficiencia económica y mientras no podemos desincorporarla desarrollarla para poder generar un proceso de democracia o de calidad de la democracia realmente que impacte por parte de los usuarios difícilmente vamos a llevar a una gobernanza ética que ya resulta por tanto bastante complejo de determinar pero en este sentido hay que ver los procesos que se van encaminando lo que tuvimos la semana pasada y este fin de semana con la ley de aguas tiene mucho que decir o sea hacia dónde se va con esta nueva ley de aguas en cuestión de gobernanza ya vimos quiénes fueron los actores claves que empujaron esto y los intereses que van mediando hoy en la mañana con Carmen Aristegui estaban mencionando un abogado esta es la cerecita del pastel de todas las reformas que se inclusaron desde prácticamente 2012 que inició Peña Nieto es la cerecita del pastel y de mi estrés cuestionaba la parte de una ley y Lorenzo le respondía no creo que sea un pastrack hay un modelo de país hay un pacto social que la mayoría de la sociedad no conocemos porque no se nos informa y en este sentido tenemos que ese pacto social obedece a las élites que van acumulando la renta del agua y de los derivados de ella entonces en este sentido Federico que tuvimos el año pasado como parte de estos seminarios era un crítico fuerte de la democracia o sea que tipo de democracia debemos incorporar realmente en los procesos de gestión del agua que impacten para que realmente podamos ir consolidando cuestiones como el derecho humano al agua que están en el artículo cuarto de la Constitución Mexicana pero que no se implementan y a pesar de que hagan mil cosas no se logran implementar basta con ver aquí en León que si saben algunos de ustedes hay 50 mil viviendas irregulares en León si sacamos alguna cifra estaríamos hablando de cerca de 200 mil personas que no tienen acceso al agua que tienen que estar puchando con los piperos que tienen que ir a carrer con sus vecinos de lugares regulares y que dentro de esta parte de la gobernanza ellos van a quedar fuera bueno de esta gobernanza institucional que se manda van a quedar fuera simplemente como actores que no pueden acceder porque no tienen la capacidad de pago y de ingreso y ahí son temas que va involucrando y que va cuestionando muy bien este año entonces ahí lo que te digo bueno hace unos meses Raúl hizo un seminario sobre el tema de los límites investigativos de la frontera de la gobernanza del agua y en ese seminario yo creo que hubo una reflexión muy interesante al respecto la verdad a mí la convocatoria de Raúl me hizo pensar mucho porque yo siempre he sido muy reticente al tema de la gobernanza es decir me parece que hice poco pero tratando de entender y tratando de contribuir a la reflexión me puse a pensar desde donde podríamos entender mejor el tema del gobierno del agua en este país y como cientistas sociales de donde abordar y lo que lo primero que yo veía era que había una serie de dimensiones o de elementos que tenían que ser considerados para podernos replantear realmente el tema de la gobernanza en el país uno de ellos era el tema de la complejidad y la multidimensionalidad y desde donde entenderlo la complejidad como sistema o la complejidad como factores aislados un número amplio de elementos que están presentes pero después como se articulan yo creo que habríamos que entender una dimensión muy importante era la complejidad pretendida en la perspectiva sistémica un segundo punto que me parecía que era central era entender la naturaleza social del agua desde la perspectiva de Linton no le gustó mucho a Laura que yo lo comenté porque parece ser que es un enemigo teórico mortal pero a mí me gustó mucho lo que él decía con respecto a esta a esta cuestión él escribió un libro que se llama What is War y creo que lo central de ese libro es entender cómo se ha venido construyendo la noción moderna de agua y cómo esta noción moderna de agua cosifica y despoja de todo lo que es el carácter social y la naturaleza social del agua que tiene que ver con las prácticas los valores las concepciones las políticas las relaciones de poder que están detrás de las diferentes comunidades sociedades y las formas de entender el agua entonces yo creo que enfrentar el tema del gobierno del agua no puede ser sin entender esta parte de la naturaleza social del agua no hay un gobierno del agua hay multiplicidad de gobiernos del agua y cómo entender esa multiplicidad y qué potenciales existen para definir políticas en donde puedan coexistir no sé si puedan coexistir pero el desafío como cientistas sociales es si yo veo funcional para un gobierno que existan formas de organización de preservar de acceder de valorizar el agua y están allí ¿por qué como política en lugar de anularlas quebrarlas y crear un problema adicional no puedo preservarlas bueno para mí el gobierno del agua tiene que ver con entender esa naturaleza social un tercer elemento tiene que ver con entender y ahí la ecología política creo que tiene un elemento muy interesante que tiene que ver con el ciclo hidrosocial del agua yo la verdad no me he metido en ello pero hay una parte que me gusta mucho y que tiene que ver cómo consiguen y cómo enfrentan la noción de poder y cómo así como el agua circula las relaciones de poder en torno al agua circulan a lo largo de un río de una presa de un acuífero y eso no podemos establecer una forma de gobierno del agua sin entender ese ciclo hidrológico y ese ciclo social que implica el agua entonces creo que creo que hay que profundizar en ese sentido y creo que uno de los aportes que podemos hacer ya se los decía en la intervención anterior es enfrentar y entender cuáles son esta naturaleza social del agua en nuestro territorio cómo opera su diversidad su expresión para poder aportar algo más a lo que sería el gobierno del agua gracias suscribo totalmente la crítica a la gobernanza no me parece un concepto suficiente para lo que estamos enfrentando y si creo que la idea de ecología política nos puede dar un salto cualitativo en el pensamiento que me parece muy importante porque esta ciencia híbrida digamos descubre que la ecología ha dejado de ser un asunto de científicos y se ha convertido en un asunto de dimensiones públicas es decir se trata de una discusión de lo público y ahí veo en este sentido superando obviamente el concepto de gobernanza y más bien metiéndome a la idea de la ecología política que hay tres relaciones políticas que a la vez son tres transformaciones políticas que me parece que debemos estar abordando creo que estamos al inicio de una nueva forma de ver la política en relación a la ecología de estas tres relaciones tres transformaciones la primera es la relación entre sociedad y naturaleza o sea desde 1776 y 1789 con los pactos fundadores entre hombres libres las declaraciones de los derechos de los bueno sí de los derechos del hombre y del ciudadano tenemos la idea del pacto social pero no hemos construido un pacto entre sociedad y naturaleza es decir tenemos pactos entre hombres y mujeres libres la idea de la libertad pero nos hace un pacto político entre sociedad y naturaleza o sea yo creo que si no damos ese salto vamos a quedarnos limitados los politólogos porque vamos a tener por enfrente nada más la ciencia clásica que se basa precisamente en esta idea del pacto social nada más entre hombres y mujeres ¿qué se debería incorporar en este pacto fundacional sociedad y naturaleza? pues se debería incorporar la idea precisamente de los ecosistemas y de los ciclos como política la política debe entender los ciclos y debe entender que el ciclo del agua es lo mismo que el ciclo de la vida o sea esa separación entre el ciclo del agua como si fuera algo que está afuera de las ciudades por ejemplo esta idea de que el progreso humano es la independencia humana sin reconocer las diferentes dependencias que necesita la independencia o sea una ciudad sin alimentos sin relación con los ríos no puede ser ciudad para ser una ciudad independiente tiene que haber una relación de dependencia así como nosotros mismos para ser muy independientes tenemos una serie de mediaciones de dependencia el carro nos hace independientes pero a la vez somos dependientes del carro la ciudad es lo mismo la ciudad más independiente veo a León desarrollándose pues tiene que guardar un pacto social natural con sus ríos con sus lagos con los acuíferos porque de eso depende la ciudad y esta lógica de pacto social natural no la estamos viendo por ningún lado la segunda es la idea del cuidado una cosa maravillosa que tienen los ecosistemas es la autoorganización los ecosistemas se autoorganizan se organizan solitos tiene una serie de relaciones complejas de jerarquía de solidaridad de complicidad de complementaridad y lo que cuando estaba diciendo al principio el asunto de los límites es precisamente con un pacto social natural político social natural integra la idea del cuidado de la autoorganización porque si rompemos a los ecosistemas que se autoorganizan nosotros mismos nos rompemos esto es político entonces esa primera organización en relación social natural implica una ecotransformación o sea transformación de lo ecológico a lo político la otra relación para mí es la relación sociedad que tiene que ver con toda la idea de la apropiación de los bienes públicos o sea realmente en este momento en la ciencia política y creo que no es casual hay una crítica muy importante a la democracia desde la idea del republicanismo hay un neo republicanismo hay una nueva hay una nueva reflexión sobre la república sobre la cosa pública claro pasa por fases de derecha también tiene sus fases de izquierda porque también el socialismo y el liberalismo no han entrado pero creo que el asunto no es menor o sea el asunto es que la aportación de la idea de la república si bien tiene muchas connotaciones de derecha digamos así pero creo que tiene la visión muy rescatable de la cosa pública lo que nos es público porque frente a esta onda nada lo privado por lo menos el modelo republicano plantea esta idea de que hay cosas que son comunes y deberíamos profundizar esa idea en el marxismo y en el liberalismo también y poder hablar de repúblicas democráticas pero la democracia si de repente aportapisa lo que está logrando es que una clase política se empodere falseando demagógicamente la democracia entonces a la ecotransformación agregar la sociotransformación que significa un reordenamiento político y si el modelo es la república o alguna otra cosa pero por lo menos vemos que no es esta democracia de mercado y finalmente creo que es una cuestión individual o sea a la ecotransformación le agregamos la sociotransformación pero también se necesita la egotransformación o sea esta dimensión ego individual que tiene que ver con la relación egotista que tenemos con la naturaleza ¿no? y principalmente con la energía o sea cómo lo relacionamos con la energía diariamente cómo generamos una cultura propia del consumo responsabilidad y ética ¿no? como dice este si no hay nombre Gilles Lipovetsky ¿no? o sea el ciclo tiene que ser ético si no no va a ser ¿no? entonces yo creo que esto de la ecotransformación y el crecimiento de la conciencia me parece un movimiento que hay que integrar y ahí se integran otras sabidurías que no son científicas ¿no? y otros discursos de un diálogo de saberes con los grupos étnicos por ejemplo pero también con las religiones ¿por qué no? ¿por qué no rescatar el concepto de solidaridad cristiano ¿no? o rescatar el concepto de compasión budista o sea qué conceptos que forman la experiencia humana y que nos pueden porque la ciencia y con esto termino yo no creo que nos esté dando mucha esperanza para la ecotransformación o sea para mí la ciencia sigue calando o la ciencia pura digámoslo así sigue calando por el lado ¿sí? de la objetividad y no de la subjetividad agregar lo ego es agregar una mala palabra pero hay mucho trabajo individual y grupal que se está haciendo por transformarse y yo digo la gobernanza ante estas cosas pues queda absolutamente limitada bueno diré que bueno a esa no le gusta el concepto de guardanza y aún así dirigió mi tesis que se entraba en el tema pero bueno y bueno también Mario la verdad es que avanzó mucho en el planteamiento muy interesante que está planteado aquí como pregunta para cerrar de cuáles necesidades que complementen brevemente para poder dar pie al intercambio con ustedes y bueno la pregunta decía básicamente insisto Mario empezó muy bien ¿cómo articular un discurso emancipatorio en el ámbito de las relaciones social-naturaleza sociedad-estado estado-naturaleza nuevo pacto político en ese sentido que abone un escenario más equitativo democrático y sostenible en términos medioambientales la verdad es que esto se materializa hasta un planteamiento alternativo a la ley de aguas que se está discutiendo en la vinta yo hace un tiempo hice un trabajo en el senado criticando la ley que tenía una ley una iniciativa de ley de aguas de saneamiento que se presentó en 2009 que ahí quedó pero que esta recoge muchos de esos elementos y que de alguna manera parte de una concepción muy particular particularmente que tiene que ver con ver al agua como básicamente una mercancía y no ver esta parte realmente del derecho humano más allá del discurso de asegurarle meramente un mínimo necesario que se encuentran litros por día pero que también no reconoce la complejidad institucional necesaria ver un solo modelo inclusive en términos de asignaciones y concesiones se elimina el término asignación para hablar solo de concesiones que tienen un mismo saco a particulares que pueden tener desde un agricultor en concesión de agua a una ciudad que va a manejar como concesión y que esto puede ser muy privado o muy público que avanza quizá en el tema de regulación pero sigue siendo muy homogéneo y no avanza en términos de una regulación meramente dentro de esta idea de democracia representativa de órganos de la administración hacia los privados hacia los que tengan concesiones y no visualiza una regulación democrática de la ciudadanía entonces bueno ¿cómo visualizan ustedes precisamente ese articular en el que vamos a generalizar el discurso emancipatorio que hemos estado hablando no sé quién quiera si les parece bien yo empiezo nada más porque luego como coincimos tanto en opinión como vayan a ganar yo voy a salir yo vengo de una institución que es vista predominantemente como economicista como digamos neoliberal inclusive el Centro de Investigaciones de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad es visto como muy constitutivo muy neoliberal muy de digamos este tipo de visiones no tanto en Aguascalien no tanto en Aguascalien y voy a salir del clóset conceptual y metodológico uno yo creo en el poder de la ecología política como marco analítico creo en el poder de la economía ecológica David Martin estaría orgulloso porque siempre chocamos frontalmente es alguien a quien respeto mucho y que tenemos posiciones en contra pero yo creo en esos poderes y también creo en el pensamiento complejo de hecho a pesar de ser totalmente neoliberal institucionalista como lo saben otros de mis colegas creo yo desde la teoría neoliberal institucional que es algo por lo que soy conocido que hay formas de arreglar el problema y de emancipar construyendo instituciones estables y la única forma en la que vamos a construir instituciones estables es y de nuevo los volteo a ver a los alumnos porque son suena así como que a este cuento rosa pero si son la esperanza de México mis alumnos ustedes este la juventud es la esperanza de México en realidad suena así como que super rosa pero pero lo es lo es porque tengo 15 años estudiando movimientos sociales que a lo mejor no les suena mucho pero tengo 15 años en los que yo veo el poder que tiene de cambio social la sociedad civil nadie me lo ha contado yo he visto manifestaciones he estudiado el caso de Bolivia he estudiado los casos aquí en México de los registros de emisiones y transferencias de contaminantes he estudiado otras movilizaciones en Canadá sobre todo antiprivertización de que se puede se puede creo yo aquí creo que el modelo de gobernación tiene que transformarse de ser revolución del estado el repito del estado a ser el empoderamiento de la sociedad civil de los grupos de los indígenas de la mujer de los grupos de ahí es yo no veo cómo vamos a salir de esta crisis de gobernanza del agua si no es con la sociedad civil y si no es con la juventud esa es mi muy personal opinión yo voy a para mí este tema tiene que ver con replantearnos bueno con plantearnos no replantearnos plantearnos nuevamente la relación entre otra vías yo creo que lo que se ha construido en las universidades es un aislamiento de las torres de marfil en donde uno piensa y no sé uno qué piensa para qué yo creo que el narcisismo era muy claro y la reflexión que se dio al interior del marxismo en esta relación teoría y praxis es central el día de hoy y creo que cada vez más los académicos no podemos estar al margen de lo que está pasando porque la posibilidad de enfrentar lo que tenemos que enfrentar es con un compromiso serio con las luchas sociales y con lo que sabemos y con lo que tenemos para dar ¿cómo se hace? yo creo que esto lo estamos aprendiendo pero creo que no solamente es hacerlo sino reflexionar y replantearnos a nivel de las universidades la relación entre y a nivel a mí me parece por lo que he observado en los movimientos sociales como decía Raúl y en el tema del agua en particular que algo que genera reacción evidentemente son las crisis yo me preguntaba desde hace tiempo si el involucramiento más amplio de sectores sociales en el tema del agua se tendría que esperar a que hubiera una mega crisis que nos pusiera en el límite y que nos obligara a justamente involucrarnos en el tema no tengo la impresión de que hasta ahorita haya una visión compartida de que existe esa crisis probablemente incluso esta ley que se votará mañana y que muchos de quienes conocemos el tema estamos señalando o bueno han estado señalando sus inconvenientes probablemente ese sea el inicio el arranque de una crisis que nos lleve justamente a una mayor discusión a un mayor involucramiento depende mucho de que actores como coincido con con mis colegas y en particular con lo que acaba de mencionar la doctora dependen mucho de que los académicos digamos qué es lo que detectamos sensibilicemos transmitamos hagamos llegar esa información a otros sectores sociales que van a ser los principales afectados y que entonces probablemente detonemos nosotros en parte esta crisis y que nos obligue a iniciar esta esta emancipación que yo creo que emancipación tiene que entender como construcción de ciudadanía y en ese sentido construcción de actitudes más participativas demandas de mayor información no lo veo en otro sentido me parece que si pensamos en emancipación tiene que ir en referencia a la construcción de una verdadera ciudadanía que nos lleve a defender nuestros derechos en este caso nuestros derechos relacionados con el agua y que pues nos lleve a tratar de presionar en la medida de lo posible para que estas políticas se orienten con un sentido público y no con un sentido de pequeños grupos que se benefician en muchas circunstancias y que siempre son los mismos gracias 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 doctora porque creo en esa línea pero nosotros lo que estamos intentando en esta línea de la crisis es como la crisis puede generar alternativas o sea como en medio el conflicto puede estar la semilla de la alternativa estamos haciendo esa apuesta de posibilidad también entonces me gustó mucho la idea y con esto nomás quería agradecer para sí en este sentido yo soy mucho más pesimista obviamente como había comentado María Luisa la cuestión de la dinámica del sistema económico predominante nos llevará a un colapso socioambiental del cual tendríamos que resurgir como sociedad y lo haremos pero en esta cuestión de formar un discurso emancipatorio se me vienen a la cabeza muchas cosas que mencionaba también Raúl por ejemplo ayer mis fines de semana lo estoy dedicando ahorita otra vez a leer a Polanyi la gran transformación y cada que lo vuelvo a leer encuentro cosas nuevas que me llaman mucho la atención y en este sentido para mí es realmente como decía cómo trabajamos desde las universidades bueno desde las escuelas primarias secundarias prepas universidades en contribuir a formar un tipo de educación que sea consciente plural incluyente respetuosa y lo que voy viendo con el paso al tiempo es que únicamente estamos generando centros de competencia y se sigue reproduciendo en muchos casos ciertos discursos que prácticamente coinciden con la racionalidad económica yo actualmente soy profesor del posgrado de ciencias ambientales de la universidad autónoma de San Luis Potosí que es un programa conjunto con la universidad de Colonia y es un programa multicultural porque hay chicos de diversos países y entonces en el posgrado la orientación que tienen es totalmente de economía verde cuando llegan a mi clase tenemos el problema de que chocamos con los diversos enfoques y ahí te vas dando cuenta como estos centros de investigación y que este programa es uno de los consejidos de Conacy pues están construyendo mercaderes de los recursos naturales y realmente oficiado por ellos cuando el fin debería ser totalmente del interés público y en este sentido para mi es la cuestión de ser pesimista ¿cuántos de los que estamos en la universidad los profesores que estamos ahí tienen pensamiento crítico realmente ¿cuántos están involucrados realmente por la cuestión de la solidaridad la compasión que es tan importante y la mayoría de nosotros recibimos un tipo de educación en donde la competencia era primordial yo fue prácticamente hasta que llegué al doctorado David Barton que me salí de ahí aunque me explotaba académicamente pero realmente fue también ir comprendiendo otro tipo de relaciones sociales que no se nos enseñan en la universidad por eso es tan importante el tema de la educación tan importante la cuestión del diseño de sus carreras del rediseño y que usualmente dejamos fuera a los mismos estudiantes de ahí que para mí si soy bastante pesimista la crisis nos va a llevar a que tengamos que reorganizarnos como sociedad y lo vamos a ver aquí en León con el zapotillo y con el impacto de las culturías en unos años no tan tardios en el futuro y que actualmente se refleja con el incremento de niños con cáncer que es muy fuerte actualmente en León y hay que ver el impacto que está teniendo la deuda ecológica que vamos teniendo y que no queremos cambiar como instituciones Bueno para dar pie a intervenciones de su parte con confianza es una discusión que vamos a construir con ustedes Erika Hola, muchas gracias a todos por sus comentarios yo soy Erika Correcaño y bueno recién ingreso aquí en la universidad también he estado trabajando temas que más bien tienen que ver con la ecología política y la verdad es que los comentarios todos ustedes me parecieron muy importantes y hablando de pesimismos o optimismos a mí me llamó la atención el comentario de la doctora Marieliza respecto a la forma en la cual grupos o comunidades logran llegar a una resolución de un problema tan importante como es el del agua y en ese sentido pensando más allá de todas estas luchas de poder que viene como trasfondo en este vital recurso si nos pudiera ampliar algunos casos que usted haya analizado sobre estas organizaciones a través de la comunidad de la gente para llegar a estos acuerdos para el bienestar mismo lo decías que no hay una relación directa entre lo que se conoce como desarrollo y la cantidad de agua no hay una relación inversamente proporcional porque yo siento que hacia el norte de la república mexicana que es donde hay más estrés hídrico se empeñan y se empeñan en evitar la reconversión del campo en Aguascalientes por ejemplo se sigue sembrando mucha alfalva y también en la industria automotriz o sea pareciera que donde menos agua hay es a donde hay que hacer coches porque como si no ocupara cada coche y por otra parte no sé quién me pueda hacer un comentario al respecto entre esta distancia que hay siempre entre la academia y pues el ciudadano común porque a mí me ha tocado sobre todo en redes sociales que es donde más se expresan pues tanto los muchos conocimientos como el otro extremo la ignorancia de colonias donde no lleve el agua porque son colonias irregulares y entonces sacan la foto de una señora donde está su mesita de lámina el piso de tierra y se ve en la fotografía una Coca-Cola de dos litros y entonces la crítica que hacía el medio de comunicación en este caso un periódico era pues que la persona no tenía acceso al agua no tenía agua para beber y de inmediato las críticas se volcaron hacia pues no tiene agua pero tiene una Coca-Cola como si el agua realmente fuera un recurso económico y accesible para todos y bueno ahí empezó la lucha de comentarios y ahí quienes decían pues tan sencillo como que le hablen a una pipa y entonces pues le surten el agua y bueno en Aguascalientes pues es una es una concesión y se supone que quienes no tienen agua pues mandan pedir una pipa y es gratis ¿no? se supone y entonces pues ahí el problema es que es un lugar no municipalizado y por mucho que tuvieran que reunieran la cantidad suficiente como para pagar la pipa porque no les va a llegar gratis porque no es un lugar municipalizado pues ¿a dónde la van a depositar? y entonces ahí se acababa esa discusión en particular porque ¿de qué me sirve que me llegue un metro cúbico o diez metros cúbicos o lo que sea si no tengo para almacenarlas siquiera? Yo quiero agarrar eso Hola, soy Miguel mi pregunta muy enfocada a su ya pregunta de gobernanza lo que me resulta un poco de conflicto es una manera de operacionalizar eficazmente la definición de gobernanza que nos pueda ayudar a estudiar algún tema de medio ambiente en general que no sea exclusivamente el agua porque mi pregunta es si verdaderamente existe la gobernanza o se puede consolidar dentro de nuestro sistema pues ¿quién quiera contestar? Bueno, yo soy José Luis estudiante de Administración Pública de Cuarto Semestre rescatando rápidamente algunos puntos que mencionaron agua actualmente como lo vemos como bien común como una mercancía que tiene un poder y que lo analizamos de una perspectiva de una economía ortodoxa que fortalece el capitalismo y bueno en cierta parte coincido con ustedes en que bueno, lo que Octavio lo mencionó en que hay que generar un pensamiento económico más enfocado a la ecología ¿verdad? Lo que manda también un poco lo que el profesor Octavio menciona en clase de estadística bueno, actualmente en términos cuantitativos económicos todo es pensado monetariamente más que nada y pues que tendremos que cambiar esa mentalidad a términos cualitativos naturales y sociales hacia el medio ambiente más que nada el concepto de gobernanza lo vinculó totalmente con la reducción de la participación social por parte de los gobernantes y pues más que nada un control generalizado que ellos están impartiendo bueno era como un rescate de lo que ustedes estaban mencionando no sé si lo tomen como retorno o como lo vayan a tomar pero es muy limitante el argumento que muchos de los investigadores y ustedes como personas preparadas académicamente dicen el futuro de la sociedad es la juventud ¿por qué? porque yo veo ustedes como la que son la herramienta principal pero se se limitan mucho a dar ese tipo de argumento ustedes tienen muchísima información muchísimo conocimiento por todavía dar hacer y crear ¿en qué aspecto? como lo mencionó al final ¿qué es lo que nos enseñan en la UNI? ¿y qué hacen ustedes para que exista una forma de enseñar y como tal un programa que seguir para nosotros como los clientes? entonces sí quisiera que no se limitan con ese argumento porque lo he escuchado de varios investigadores de varias agentes preparadas el futuro de nuestro país o de la sociedad o del planeta está en la juventud sí estoy dispuesto a ser parte de ese cambio pero necesitamos como que también ustedes en un equipo no solamente se limiten a ese argumento ¿no creen? entonces no sé si yo también como regaños si me gustaría que basen en eso ok no son no son bastante viejos como para excluirse de eso yo creo que sí de hecho nos podrían apoyar eso más que nada sería como regaño no están muy rupos para que ya se den para 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 ¿quién quiero que? mira el ejemplo que vi más me ha llamado la atención de los que conozco no son muchos pero hemos hemos usado de explorar la problemática en las zonas urbanas y lo hemos hecho a partir de tesis de doctoral y de maestría hay una chica que está trabajando en caso de Tlaxcala ¿por qué es interesante Tlaxcala? Tlaxcala tiene una figura que no tienen en ninguna otra parte del país que son los presidentes de comunidad pero no son figura impuesta desde afuera sino es el reconocimiento por la ley estatal de una figura de la comunidad que tiene alta representación interna y que tradicionalmente está allí entonces ¿qué es lo que hace la ley de Tlaxcala más o menos no recuerdo exactamente cuándo fue? es retomar esa figura y ponerla como miembro del cabido pero no solamente como miembro sino con voz y voto y con la posibilidad de que se le asignen recursos y se aplique ahora nos preguntamos ¿qué era lo que estaba pasando cuando estos sucede? porque la pregunta fundamental de la tesis de estas chicas era ¿cómo construir política pública que resuelva o que sustente y que fortalezca las formas más comunitarias y equitativas de distribución y acceso al agua? y encontramos el caso de Tlaxcala entonces lo que hizo ya fue seleccionar seis comunidades seis comunidades que son muy diversas y lo que tenemos es que en algunas en todas existe lo que es la asamblea de la comunidad son no necesariamente son comunidades indígenas algunas de ellas si tienen una composición indígena fuerte pero otras no otras son resultado de procesos de otra política como fue la dotación de tierras la creación de ejidos pero lo que es más interesante es que ni siquiera son las comunidades originarias necesariamente en las que se desarrolla esta situación sino que son en algunos casos en las comunidades crece la comunidad los hijos migran familiares y ya no hay espacio suficiente para sentarse y crean un pequeño poblado entonces ellos tienen que empezar a gestionar pero tienen una práctica de decisión que aprenden de la comunidad y por los buenos motivos decía es cuando ese aprendizaje esa naturaleza ese conocimiento y esa cultura se hereda o se aprende en la propia comunidad y otra es cuando por los motivos por los malos motivos es decir una de las comunidades que se desprende y que se crea lo que lleva a crear la decisión en la asamblea es el principio de desconfianza lo que tenían era que había quienes se agandallaban en agua quienes se favorecían más conmigo y lo que decidieron es formar una asamblea y crear un sistema de regulación desinformal impresionante y que les funciona muy bien pero lo deciden en colectivo y lo que es interesante cuando existe esta figura la posibilidad de que tanto el comité de agua como el presidente de comunidad sean gobernados por la asamblea y ahí ella empieza a trabajar retomando palabra la diferenciación entre gobierno y gestión porque está el comité de agua que gestiona pero lo que decide la asamblea que gobierna las relaciones al interior de la comunidad y que resguarda el bien común de todos ellos en el agua en las obras que se van a y que además también sanciona a los que no cumplen ya sea que se decide que no hay privilegio para nadie todos tienen la misma regla y son ellos con la misma bala pero puede haber excepciones si se prueba ante la asamblea el porqué se le tiene que bajar la vara a alguien pero en general realmente es muy interesante pero cada uno de estos casos es distinto y la forma como se van organizando y como prevalece no es única no es solamente un aprendizaje histórico social de comunidad indígena donde las asambleas por usos y costumbres prevalecen o un aprendizaje de la construcción de la reforma agraria que crea los ejidos y las asambleas ejidales que en muchos casos con el corporativismo fueron reventadas y expropiadas por un líder local que capitalizaba la organización conjunta sino que hay formas múltiples de organización de gobierno y gestión para resolver el tema del agua y muchos otros se la convienen entonces eso es lo que es realmente interesante y te podría mencionar de otros y que con mucho gusto te mando toda la información que nos siga compilando para que la tengas a ti interese muchas gracias voy a tratar de responder los dos tanto el regaño como el comentario regaño vamos a ver el gran problema está en la traducción del conocimiento científico digamos a la sociedad eso es algo en lo que a nosotros nos entrena a escribir de una manera obtusa y a hablar de digamos con palabras bombantes este es un grave problema de la academia la academia tiene esa regla de juego y es una regla de juego además que así premian nuestras instituciones como el ESMI y como todo eso yo estoy en Twitter disfruto mucho Twitter disfruto mucho Facebook porque son modelos muy sencillos para que uno se acostumbre a hablar en palabras digamos más llenas creo que ese es el grande problema que no sabemos no hay alguien que nos entrene a los académicos a decir a ver todas esas cosas súper bonitas que qué es lo que quieres decir si quieren que les traduzca yo lo que yo aprendí de todos mis colegas hoy en una sola frase es que no hay una sola respuesta para la crisis del agua y que esa falta de una sola respuesta es resultado de muchos factores entre ellos inequidad ineficiencia un discurso predominantemente digamos del norte un discurso muy neoclásico un discurso en el cual no se nos no nos abrimos a las realidades de otras formas de merecer los problemas eso es en palabras llenas lo que yo aprendí de mis colegas y creo que ese es un grave problema que tenemos los académicos no sabemos hablar digamos y por eso es por lo que necesitamos aliados como tú y como tú y como todos los estudiantes y o sea no no podemos hacerlo todos o sea que yo sacármico no significa que tenga todo el poder o sea tú seguramente tendrás amigos a los que están en facebook contigo a los que les puedes explicar que la crisis de la voz multidimensional por ejemplo esa es una de las cosas todos esa es la parte yo estudio cooperación tengo 20 años de mi vida que he estudiado cooperación entonces lo que necesitamos es fundamentalmente comportamiento cooperativo entre alumnos estudiantes profesores comiérnos todos no hay otra yo creo bueno un poco el descargo de los compañeros no la verdad es que realmente es un planteamiento a mi caro me preguntan porque usted no se dedicó a ser político es una pregunta que siempre me hace no solo va a estar muy mamá y aparte no lo dice pero bueno es un planteamiento que está en el político y el científico de Max ha sido un camino que es parte de lo que nos toca y yo puedo hablar del trabajo que está haciendo Mario con las organizaciones sociales en Guadalajara con los observatorios y es una gran contribución que desde la academia y el ITEFO hacen con respecto a la problemática de los movimientos sociales Esteban con la red Waterloo donde no solo hay académicos sino hay una vertiente fuerte de movimientos sociales inclusive con sindicatos progresistas de servicios públicos que nos den una reunión próxima con ellos el propio Table que trabaja con los alumnos y tratando de construir un proyecto de cosecha de agua en colonias igualmente Mario Liza con todo este aprendizaje que ha tenido con distritos de riego durante mucho tiempo o Lourdes y Raúl particularmente con seguramente mucho trabajo que se haya hecho con las dependencias en términos de asesoría de documentos que reciben en términos de trabajo en esas universidades en esos términos pues finalmente como la atención a las organizaciones y a las personas es limitada y hacemos lo que se pueda y nos toca jugar un papel quizá haya coyunturas en España en el sector hay un movimiento que posiblemente llegue al poder que podemos esquizar esencialmente son profesores universitarios la mayoría de ellos pero es una coyuntura es un escenario muy particular que se está viviendo en España y a ver cómo lo hacen también porque luego es eso muchos académicos llenan poder ser un desastre y bueno eso es en cuanto al descargo de los compañeros pero y obviamente lo que hacemos en el aula y si los podemos motivar un poquito el diseño de este proyecto del seminario de las semanas es para que ustedes crezcan una semilla con respecto a los temas que ojalá ustedes estén investigando en el gobierno o en los movimientos sociales ojalá eso en eso desprenda bueno en particular el concepto de gobernanza fíjate que yo he sido un defensor del concepto en tanto identifico su utilidad heurística ¿no? en tanto identificar no como es que ahí me da la confusión decir que gobernanza es el buen gobierno que ese es el discurso del Banco Mundial yo más bien siempre en términos teóricos me ha pegado más a un concepto como el de Koeman que es más sobre un proceso de autorregulación de realmente de que te da cuenta de un proceso de cambio ¿no? a la haber más ¿no? de emancipación ¿no? de una esfera pública ¿no? donde antes el Estado dominaba finalmente las salidas a la crisis por ejemplo del agua en este caso como fue será una gobernanza de tipo vertical porque hay gobernanzas verticales en toda Italia ¿no? y hay gobernanzas democráticas más horizontales más asociativas ¿no? es decir yo tengo un texto que me está en la que precisamente abordó este tema en términos de decir el concepto no sirve en tanto se acerque quizá a la teoría crítica democrática donde ponen el centro a la sociedad porque también había un texto por ahí de Esteban donde en serio vimos ahí la postura que la pasaste muy rápida en esta idea falsa de gobernanza de que puede existir un equilibrio entre sociedad mercado y Estado aquí de entrada el concepto debe ser para reconocer que hay diferenciales de poder que hay diferenciales visiones del mundo y que quizá más bien hay que cambiar el proceso de gobernanza para empoderar la sociedad y el Estado aliado de la sociedad que regule el mercado porque la gobernanza es un concepto que te ayuda a entender ese proceso de cambio y de qué construir en términos de mecanismos reglas de juego diversidad institucional que te que te plantee ese reconocimiento de diferenciales de poder de discursos de intereses que puedan servir para reglas institucionales más adecuados no sé si aquí ya gracias sí bueno nada más agregando un poco a lo que dice Alex efectivamente pues hay muchos tipos de gobernanza y hay que aclarar que no necesariamente el hablar de gobernanza nos lleva a tener una idea automática de que es el mejor modelo de gobierno tendríamos que decir cuál de los tipos de gobernanza es del que estamos hablando y en ese sentido pues tratar de favorecer modelos que sean más horizontales y más participativos y que lleven a este acompañamiento entre Estado y sociedad a mí me parece que no sólo en el tema de la agua sino en varios otros temas porque como decía Esteban México siempre está como en una efervescencia y en situaciones que son muy provocativas para la reflexión me parece que varios de los temas que en estos momentos nos ocupan y nos preocupan son resultado de una crisis en la relación Estado y sociedad que tiene que redefinirse y que no hemos terminado de redefinir porque hay ciertas pugnas muchas pugnas y que no sé cómo vamos a acabar resolviendo pero creo que estamos en ese proceso también respecto a la pregunta de la relación entre desarrollo y agua que yo decía no es una relación directa y me preguntaban si es una relación inversa entonces no me diría ese extremo pero sí diría que es una relación mediada por una racionalidad económica y una racionalidad política que terminan imponiendo el sentido de esta relación quiero poner rápidamente el ejemplo de Monterrey en alguna ocasión estuve en una reunión de funcionarios del agua donde estuvieron participantes de varias entidades de la república yo platicaba en el café con uno de ellos y me decía básicamente bueno pues hay una explicación al desarrollo en el norte y el desarrollo en el sur y es que el calor hace que las personas en el sur quieran descansar y no sean lo productivos que llegan a ser las personas del norte en el norte hay puro desierto y sin embargo hemos logrado muchas cosas en Monterrey específicamente y en esa reunión se ponía como modelo de organismo operador al organismo de Monterrey precisamente que ha sido también clásico que se le ponga como un modelo de ejemplo para otros organismos pero un funcionario si no me equivoco de Campeche levantó la mano y reclamó airadamente y dijo claro ¿cómo no van a ser un organismo modelo si Salinas de Vortari inyectó ahí creo que 500 millones de pesos porque es su tierra natal y entonces cualquiera que hubiera recibido esa inyección de dinero podría lograr un organismo con los números y los indicadores que ustedes tienen entonces ahí lo que estamos viendo es una mediación de esta racionalidad política perdón política que lleva a que bueno no hay suficiente recurso de agua pero hay una inyección económica que lleva a un buen desarrollo en este caso en el tema del agua y el manejo del organismo operador y bueno por último respecto al comentario también bien aceptado por parte de José Luis pues quiero decirte que además a nosotros nos decían lo mismo cuando éramos más jovencitos también nos decían que éramos el futuro y lo que pasa es que a lo mejor en la época en que teníamos tu edad no nos sentíamos particularmente presionados porque creo no estábamos en una situación tan particular como la que tenemos ahora y creo coincido con mis compañeros en que no negamos nuestra responsabilidad no negamos la importancia del acompañamiento que debemos tener no sólo con ustedes sino con la sociedad en general y pues bueno insisto aunque suene a cebollazos foros como este nos permiten tener ese intercambio y ese acercamiento tanto con ustedes como con otras personas interesadas en el tema gracias bueno yo nada más contestar de ti yo diría a mí también no me molesta pero también me incomoda esa cuestión de que los jóvenes son el futuro yo creo que los jóvenes son el otro México no se explica sin las últimas manifestaciones y posicionamientos de los jóvenes en México tanto en el momento lidero como en la leoxinapan como en lo que me quieras mencionar el día de hoy no sé si alguien ha estado en las marchas que ha habido en México en el Distrito Federal por el tema de leoxinapan la cantidad de jóvenes bueno ya para que los jóvenes de la Flaxo se movilicen estoy hablando ya de dimensiones y del Colegio de México contingentes importantes del Colegio de México del SIDE entonces déjame decirles que los jóvenes son el hoy la verdad totalmente de acuerdo bueno ya sé pero en esta reunión de la Expo Agua de Guanajuato el año pasado precisamente salía mucha colación de cómo tramposamente o mañosamente los gestores del agua utilizan ese argumento de que si la sociedad no puede pagar una Coca-Cola porque no puede pagar por el agua y en este sentido hablando con ellos que eran estos diversos funcionarios discutimos la cuestión del derecho humano del agua y ellos decían es imposible de darlo así aunque esté en el artículo 4 es imposible y se les opcionaron el porqué simplemente se argumentaban en el disperio del agua y también en la disponibilidad bueno en la posibilidad de pago si la sociedad tiene para comprar un metro de Coca-Cola también tiene para pagar un tramo de agua y era bastante interesante porque la discusión fue tan acalorada que uno de ellos de delita dijo bueno entonces vas a pedir también un automóvil porque hay derecho al bien transitar si quieres un automóvil quieres que le demos automóviles a toda la sociedad y le digo pues no necesariamente pero ustedes están regalando seis mil televisores seiscientos mil televisores perdón seiscientos mil televisores digo entonces hay derecho a pendejar al pueblo y bueno generó mucho más molestia de la norma porque imagínate cuántos recursos están canalizando y este es un problema de asignación de recursos este malintimensionadamente en el sentido de hay 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 un derecho humano a a pendejar al pueblo pero cuando hablas de un derecho fundamental como el agua se niegan las autoridades y se justifican ellos tomando esta cuestión de si hay para pagar una coca cola hay una cuestión para pagar el agua y evitar suspenso y obviamente el predominio de la lógica de la racionalidad económica en el discurso eso y lo que decía Lucia tal vez aquí en la universidad de Guanajuato es bastante interesante yo no sé cómo era antes de la llegada de Alex que ya es el que lleva más años aquí y bueno entre los dos pero creo que últimamente venimos haciendo muchos foros muchos foros en estos temas que uno de nuestros intereses es que ustedes estén informados nuestro papel como profesores es informarlos y que ustedes también obviamente se incorporen a esta lógica creo que los zapatos ni a presión entra en realidad entonces algo que hacemos más que obligados presionarlos es empoderarlos a través de la información y este tipo de foros que ya lleva prácticamente un año es un esfuerzo increíble muchos de los profesores de aquí nos embarcamos en este proyecto y fuimos a presentarlo Alex lo defendió y lamentablemente aunque es un foro para los estudiantes lamentablemente no están los estudiantes o muy poquitos y ya mira la hora que es y también muchos de los colegas que también se oponen pero creo que hay un esfuerzo bastante interesante lo que hemos visto es que al menos aquí en el Bajío creo que difícilmente encontrarás un campus de la Universidad de Guanajuato o de otras universidades que tengan el tipo de investigadores que en este año hemos invitado con la lógica también de generar un pensamiento crítico obviamente lo que comentaban aquí es bastante importante y aquí es también como nosotros los acompañamos pero también hay que una parte del respeto de nosotros yo por ejemplo lamentablemente en el grupo de ustedes nada más les he dado estadística y matemáticas pero en los otros grupos que llevo allá economía o aquí también economía tratamos mucho estos temas y yo lo que hago es picar y picar dándoles lecturas críticas a los estudiantes y ver cómo reaccionan y picarlos ya ha dado resultados a tal grado que muchos de los desarrollos regional están con iniciativas de cosecha de agua de lluvia y que me ha llamado bastante la atención porque ellos han tenido sus propias iniciativas a partir de lo que vamos discutiendo y realmente la visita de Federico a la que era tuvo un fuerte impacto en los saludos de desarrollo regional a tal grado que la mayoría de ellos están en proyectos de gestión de recursos naturales o lo que ellos me dicen ya estamos haciendo nuestros luchos de sustentabilidad en nuestras colonias entonces es ese tipo de acciones aquí la idea del seminario es informarlos y tratar de quitar la apatía que aún predomina en la Universidad de Guanajuato la apatía porque ese es creo que el principal problema que sufrimos en este campus apatía y ese es el reto que los colegas tenemos tenemos pero que también dentro de esto hay colegas que se oponen ¿no? ¿por qué impedir que un foro como este que es una vez al mes no ven a los chicos? ahí es eso son las barreras también que nosotros vamos librando poco a poco y ahorita hubo muchos de los profesores que se negaron a salir a sus chicos entonces en ese sentido el reto es mayúsculo de nuestra parte estamos tratando de hacer cosas y yo que todas las colegas de igual forma bueno si ahí queda un comentario ¿no? quiero decir algo rápido bueno igual así no me cargo de los jóvenes en el futuro ¿verdad? pues igual mis compañeros soy profesor yo no sé si ellos han tenido ese mismo efecto pero igual como decía Alex nosotros yo he tratado de poner mi evento de la lucha social y estoy apoyando grupos sociales pero mientras pasan los años volteo a ver a mis estudiantes y honestamente me parecen uno de los sectores digamos más importantes de lo que yo puedo hacer antes de que me retire etcétera etcétera o sea realmente mis alumnos cada vez que me acerco con ellos me generan una gran energía y esperanza yo creo que en ese sentido sin dejar mi responsabilidad personal pública es que yo también coincido con Raúl o sea en el sentido de si son de esperanza de muchos y lo que nosotros yo creo que ahora se significa cada vez más la palabra de profesor porque estamos profesando y creo que estamos profesando de veras la semilla de algo que todavía va a pasar un tiempo de dolores de parto y lo condensa muy bien esta frase que precisamente le leí a Daniel que citaba ya Gusto y que yo decía hace ratito o sea el ciclo del agua es el ciclo de la vida si ustedes logran ser portadores de eso yo ya me doy o sea como ya porque se trata de un cambio de pensamiento muy importante y fundamental para nuestra época entonces sin justificar y sin dejar de tomar mi parte yo sí tengo ese efecto que quizás Raúl tiene también cuando voy con mis estudiantes honestamente digo es algo muy importante lo que estoy haciendo al estar frente de este grupo y porque considero realmente que puedo estar aportando algo al futuro no pues ya dije no, 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 no vamos a invitarme esto sigue esto sigue agradecerles a cada uno de ustedes que yo estaba acá invitarnos en la tarde a las 5 de la tarde a ver una presentación del libro presentante de Talles sobre la crisis de los dimensionados del agua aquí en León esperamos que nos puedan acompañar y pues bueno agradecerles y voy a darles un reconocimiento lo tienen mejor denle un aplauso general a todos gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos Gracias.